El Coro Maricón Interregional es una agrupación que surgió de un taller de música que se convirtió en un taller de canto, que se convirtió en un coro. Y es maricón y pertenece a distintos estratos del universo, de ahí lo de interregional. ¡Estamos en el aire! ¡Woo! ¡Woo! Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue en casualidad, la misma hora el mismo vuelve más. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo es, la vida es así. No te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuyo, se ve la gana, bajo la lluvia, me marcharé. ¡Oh! Amor, ya sé, no digas nada, que ya no va. Si ves alguna lágrima, perdón. Yo sé que no has querido hacer llorar a un rato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. No te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuyo, se ve la gana, bajo la lluvia. No te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuyo, No te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuyo, se ve la gana, bajo la lluvia. No te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuyo, se ve la gana, bajo la lluvia. Por mariconada, mostrada y este tipo de especímenes que somos, que ahí nos encontramos, ¿cómo decirlo? Tejemos, construimos y pergeñamos hacer lo que tenemos ganas de hacer, de la manera que nos gusta hacerlo. ¡Oh! 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 Estamos por aquí, lloverá y ya no seré tuyo, Y yo, que de nosotros llegamos, que el cielo se abra, estamos con este la cabaña, la noche va. Y yo, oh, 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 oh. Poneme la fecha y hora, ponme un pretexto en tu casa Contale si algo te pasa y que eres tan sola Decime como, donde, cuando, que yo te estoy esperando Yo sé que yo no estoy, algo tan loco que Hoy me va a buscar tanto Queridos hombres del agua moja y el cielo se abra Estamos solos en la cabaña, la noche va y yo Que yo no sofre, que el agua moja, que el cielo se abra Estamos solos en la cabaña, la noche va y yo Vamos moviéndonos en la cabaña, tengo todo el héroe en la cabaña No le importa nada, no le importa nada Vamos una noche pa' la cabaña Vámonos el fin de semana, siete días remanijas pa' la que va Queridos hombres del agua moja y el cielo se abra Estamos solos en la cabaña, la noche va y yo Que yo no sofre, que el agua moja, que el cielo se abra Estamos solos en la cabaña, la noche va y yo ¡Suscríbete al canal! Eso es todo de ver ¿Qué más querés? Teníamos gente muy entusiasmada Y bailando Bailando en un fin En unos piliitos que pasaron ¡Gracias!